¡Muy buenas noches! Bienvenidos a CNN Prime. Hora de noticias en CNN Chile. Es la séptima economía del continente, representa un cuarto del PIB de toda América Latina y el Caribe. Brasil es un gigante en tamaño, población y evidentemente en el ámbito económico. Por eso, lo que ocurriera ayer en la segunda vuelta presidencial era un hecho relevante para todos nosotros. Tras una campaña dura, Dilma Rousseff logró la reelección tras dejar atrás a la estrella fugaz de Marina Silva, tras más de un escándalo de corrupción y tras estar empatada en varios fondeos con que fue su rival en la segunda ronda. Pero el triunfo fue estrecho. Rousseff venció con un 51,64% contra un 48,36% de Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña. Las cosas no serán más fáciles ahora. La fuerte caída de la bolsa hoy marca la preocupación de los mercados que ya no confían en la receta del Partido de los Trabajadores para afrontar la recesión en que entró el país hace poco, con una inflación amenazante y con el déficit fiscal como una interrogante sobre la continuidad de los programas sociales. El desempleo aún es bajo y desde además la lula a la fecha, 36 millones de brasileños salieron de la pobreza. Pero esa nueva clase media quiere más. Más transparencia y menos corrupción. Más seguridad y menos violencia por parte de policías que son cuestionadas desde la dictadura. Pasado el fragor de la campaña, son esos los desafíos que Dilma deberá afrontar. Estos son los tres titulares de CNN Prime.